NSE Producciones presenta Vamos de Camino Te ofrecemos variadas entrevistas sobre temas de espiritualidad y filosofía aplicada a tu vida práctica. Como discípulos de Jesús, vamos de Camino. Vamos de Camino y en realidad sabemos bien a dónde vamos. Como dice un himno litúrgico, vamos hacia nuestro Dios que nos ama y el mismo que nos ama es el que nos va a juzgar. Esta es la gran paz, la gran alegría del cristiano. Saber que es el propio Padre, el propio Salvador, el propio Santificador, Dios Uno y Trino, el que nos va a juzgar. Ahora bien, es importante saber que existe un juicio particular y un juicio final. Y que son diferentes. Vamos a seguir pues con el tema del más allá, diríamos. Habíamos empezado a estudiar el purgatorio según Santo Tomás con la presencia muy grata para nosotros del profesor Abel Miró. Que además él es profesor de filosofía, de metafísica en la Universidad de Barcelona, también en la UIC. Enseña en la Universidad Internacional de Cataluña. Pero yo creo que nuestro aprecio también se lo debemos a que él es un, diríamos, un discípulo del doctor Eudaldo Formen. Es exactamente así. Sí, sí, el doctor Formen es mi maestro y en la medida de que soy capaz procuro seguir sus pasos. Quien a su vez fue discípulo de Francisco Canals y así podemos ir siguiendo una, no sé, una genealogía filosófica muy sana, muy tomista. Y que nos es muy útil en la vida, que es lo que nos interesa, al fin y al cabo. Que sea realmente constructiva, que la filosofía nos sirva para que nos haga felices el practicar lo que aprendemos a través de la filosofía. Pues bien, amigos, hoy vamos a preguntarle al profesor Abel Miró en qué consiste ese primer juicio particular que, si tengo bien entendido, se efectúa en el momento de la muerte. Pero claro, ahí hay mucho que hablar y por eso le dejamos la palabra. Pues muchísimas gracias, hermana. Muy bien, pues nos situamos en el mismo instante en que el alma se separa del cuerpo. La muerte corporal es esto. La muerte corporal es la separación del alma respecto del cuerpo. Cuando ocurre esto, nuestra alma ya no conoce como los hombres, sino que adquiere el conocimiento del mismo mundo que los espíritus puros o ángeles. Es decir, nosotros conocemos a través de nuestros sentidos, a través de nuestra sensibilidad. Los cinco sentidos son como las puertas a la realidad. En cambio, los ángeles entienden a través de unas ideas que Dios infunde inmediatamente, directamente en su mente, desde el mismo instante de su creación. Pues bien, en el momento en que el alma se separa del cuerpo, pasa a conocer como los espíritus puros, pasa a conocer como los ángeles, mediante una intuición, como una visión, de las ideas que Dios infunde directamente en nuestra inteligencia. Y en este caso, ¿qué ocurre? Esto lo explica muy bien un cardenal tomista, Luis Bilot, en un texto que dedicó al problema de los novísimos, a las postrimerías, a las cuestiones del más allá, digamos. Bilot dice lo siguiente, lo explica de un modo muy claro. Se abre, entonces, en el momento en que se produce la muerte, en que el alma se separa del cuerpo, se abre el libro de la conciencia, por un conocimiento actual de todos los actos de la vida. El hombre ve inmediatamente como, con un golpe de ojos, con un golpe de ojo, inmediatamente, no, esta expresión no debe existir, ¿no? Pero se enciende, se enciende, digamos, como una ojeada. Aparte de que algunos lo hemos vivido, ¿eh? Yo en un momento en que tuve casi un accidente de auto, de una manera, pero fue una gracia de Dios, de una manera así, como usted lo está describiendo, como instantánea, sin momentos uno después de otro, de un vistazo, digamos, en castellano, ¿no? Ve toda su vida. Es impresionante. No sé si usted ha tenido esa experiencia. Por el momento, gracias a Dios, no he entendido. Pero es una bendición, ¿eh? Porque da tiempo como a arrepentirse. O sea, no diría ni siquiera tiempo. Da... Es un flash. Sí. En este caso, la experiencia que nos comenta la hermana Carmen sería todavía previa a la muerte, ¿no? Todavía, mientras el alma está unida al cuerpo, ¿no? Sin embargo, por su cercanía, por ver cerca esta separación, pues, pues bien, se produce esto, ¿no? Pero lo que nos describe Bilod es lo que ocurre justo después de la separación del cuerpo, ¿no? Cuando el alma se separa del cuerpo, pues ve de un vistazo, como nos decía muy bien la hermana, todos los actos que ha realizado en su vida. Y dice algo muy bonito el cardenal Bilod. Bajo la mirada de la mente, la vida pasada en el mundo aparece iluminada por un rayo del rostro del Dios. Bajo la luz del rostro de Dios vemos todo lo que hemos obrado en nuestra vida. Nos lo explica mejor. Es decir, que por obra de la virtud divina, del poder divino, el alma ve intelectualmente con una claridad indeclinable el total de su mérito o de mérito. Exacto. Es decir, en el fondo, el juicio particular es la voz de Dios en la conciencia de cada uno. No debemos imaginarlo como un tribunal humano, en el que el juez y el reo están totalmente separados y la sentencia nos viene de fuera. La sentencia viene de Dios, pero Dios habla en el interior de nuestra conciencia. No como el juez externo que habla a nuestros oídos. Y podemos discrepar de la sentencia del juez externo. Un alumno puede discrepar de la nota que le ha puesto su profesor. Ahora estamos en periodo de evaluación y tengo muchos alumnos que discrepan, o algunos, que discrepan de la nota que les he puesto. Bueno, en el caso de Dios no es así, no es posible esta discrepancia, porque habla en lo interior de nuestra conciencia. El padre Royo Marín describe el juicio particular como un radiograma espiritual que el alma recibe de parte de Dios. Es decir, es como una comunicación de Dios, pero que el alma recibe interiormente. Esto es aquello que la iglesia, la escritura y la tradición llaman el juicio particular. Es esta visión instantánea de todo lo que hemos hecho de bueno y de malo en nuestra vida. Ante esto, profesor Abel Miró, ante esta visión que tenemos justamente en el momento de la muerte, que incluso para un médico o para los, a mí me ha tocado también estar presente en la muerte de alguna persona, es muy impresionante, porque, claro, aunque fue precioso y fue bañado en oraciones, y eso fue un momento hermosísimo en este caso al que asistí, pero no es fácil saber en qué momento. Recuerdo que una persona le tomó el pulso y dijo, ahora se va. Y dijo, era un sacerdote y dijo, ahora está teniendo lugar aquí su juicio particular. Y es un juicio, porque estábamos rezando la coronilla de la misericordia, fue muy bonito, porque el sacerdote dijo, con una seguridad, dijo, ahora está teniendo lugar aquí su juicio particular. Y no es un juicio para temer, es un juicio de misericordia. Lo dijo, y nos quedamos todos en silencio, expectantes, orantes, sonrientes. Fue una experiencia muy particular. Entonces, claro, quiero decir con esto que el momento clínico de la muerte, de esa separación del alma y el corazón, cuerpo a lo mejor no es cuantificable en un segundo que se pueda señalar con tanta precisión, sino que a lo mejor, yo no sé si Santo Tomás estudia esto o científicamente todavía no estaba estudiado, cuánto tiempo tarda en separarse el alma del cuerpo, a lo mejor no es tan instantáneo, pero bueno, lo que nos interesa ahora es saber cómo, qué pasa después, según nuestra santa fe, en el juicio particular, es la decisión, pero también díganos si es entonces la misma alma la que va a su lugar, porque por lo que entiendo no es que Dios, ni siquiera tu ángel, te diga por aquí o por allá, sino que te llena de luz y tú mismo sabes a dónde debes ir. ¿Es así, doctor, profesor? Efectivamente, efectivamente. Como decía también otro gran tomista, ¿no?, francés, Antoine Dalmat-Saltilange, él decía, el juicio particular es la conciencia, pero él añade, pero no la conciencia formada por nuestros vicios, sino la conciencia que es la voz de Dios, es decir, en esto hay que vigilar, porque alguien podría pensar que somos nuestro propio juez, ¿no?, no funciona así, es decir, es la conciencia, pero en la medida que la conciencia es el eco de la ley de Dios, ¿no?, es la ley de Dios en nosotros, la conciencia, ¿no? Después de esto, después de, digamos, entre comillas, este autojuicio, autojuicio en la medida que yo me doy cuenta de cuál es el lugar que me corresponde según la ley de Dios. Eso es. No porque me juzgue a mí mismo o porque yo me dé la ley a mí mismo, sino porque yo veo mi vida pasada a la luz de la ley de Dios, Es correcto, infalible, esa luz no falla. Correcto, Y no hay duda, ni siquiera hay lugar a la duda ni a la vacilación. Correcto, correcto, y entonces de un modo inmediato, repentino, me traslado al lugar que me corresponde. Esto es importante, ¿no? Porque a veces hay mucha literatura popular sobre almas que no están en ningún sitio en concreto, ¿no? No están en el cuerpo, pero tampoco están en ninguna de las mansiones de ultratumba, ¿no? Ni en el purgatorio, ni en el infierno, ni en los limpos, etcétera. Ni en el cielo. Ni en el cielo, correcto, correcto. Eso es imposible, según lo que dice usted, en algún lugar ha de estar. Exacto, exacto. Lo que no, esto que, esta cuestión de las almas en pena, ¿no? De las que se habla tanto, ¿no? Estas almas que por alguna razón, porque todavía tienen algún vínculo con este, con este mundo, no han podido, no han podido todavía ingresar en ninguna de las mansiones de ultratumba, porque hay algún problema que debe ser resuelto, los fantasmas, ¿no? Hablando, claro, desde una perspectiva tonista, no hay fantasmas. No, claro, en este sentido. Claro, de esta forma un poco ridícula, ese, está claro, ¿verdad? Otra cosa, doctor, profesor, sería, el caso de que un alma del purgatorio, me pongo en lugar del oyente, de que un alma, de esto sí creo que en las vidas de los santos tenemos testimonio, un alma del purgatorio, que pide oraciones, ahí está, entonces, se hace, de alguna manera, se tiene que comunicar, entonces, se tiene que hacer sensible, presente, a la persona, por ejemplo, al padre Pío, ¿no? Correcto. De alguna manera, se le hacían presentes, ¿cómo? Pues a través de un cuerpo, pero que se notaba que no era un cuerpo de un vivo, pero tampoco era un fantasma. Correcto, correcto. Pero, usted lo ha dicho muy bien, se trata de un alma que está en el purgatorio, ¿no? Y por alguna gracia especial de Dios, puede, se le permite comunicarse con los vivientes, ¿no? Puede haber una cierta comunicación, y de hecho, la hay entre las almas que están en el purgatorio, que están en el cielo, e incluso la escritura nos habla de algún alma que está en el infierno, ¿no? Ahora pensaba en la parábola del rico Epulón, ¿no? Y el pobre Lázaro, sí, claro, el rico Epulón. Es verdad, aunque es cierto, tiene razón, pero, sí, sí, no se puede decir que lo contrario, es una parábola. Correcto. Correcto. En todo caso, la Iglesia nunca se ha pronunciado, que yo sepa, ¿no? En un sentido o en el... Sí, 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 efectivamente. Bueno, el caso es que el motivo debe ser porque una vez que un alma está en el infierno, no tiene ningún deseo de hacer el bien a nadie, entonces, no habría motivo, pero, en fin, esto lo dejamos porque nos supera un poquito. En todo caso, sería para beneficio de los vivientes, Exacto, y sería por obediencia. Y quizás contra la voluntad de la propia alma, Ahí está, sería por obediencia a Dios, que sigue siendo bueno y que sigue, incluso a través de esa alma condenada, quiere seguir haciendo el bien. Sí, es verdad que hay testimonios en la historia, cierto. Claro, ahora lo que nos interesa, siguiendo un orden, en cómo es conducida entonces el alma al cielo o cuando no es conducida al cielo, justo después de ese juicio particular en que ve como en un rayo láser súper potente toda su vida, cuando no va al cielo, ¿qué es lo que le impide en realidad ir a la plenitud del bien, a Dios en realidad, a la felicidad total? ¿Qué es lo que se le puede impedir ese viaje? Antes de nada, antes de entrar a contestar a su pregunta, me gustaría hacer una aclaración sobre el juicio particular, y es distinguirlo del juicio universal. Es muy importante distinguir el juicio particular del juicio universal. ¿Por qué hay dos juicios? ¿Esto no es una reiteración innecesaria? Bien, Santo Tomás nos dice Todo hombre es, por un lado, una persona singular. Cada uno es una individualidad, una persona única e irreiterable. Pero, al mismo tiempo, cada hombre es una parte del género humano. Por esto, a todo hombre le conviene un doble juicio, en tanto que persona singular y en la medida que sus acciones tuvieron una repercusión beneficiosa o nociva sobre el conjunto de los hombres. Hay hombres que en el pasado hicieron mucho bien y este bien todavía sigue continuando, ¿no? De algún hombre, pensemos en los fundadores de órdenes religiosas, por ejemplo. Y ha habido al revés, hombres que han hecho mucho mal y sus errores todavía se difunden y sus errores todavía siguen causando causando daño, ¿no? Por esto conviene al hombre un doble juicio, uno de singular y al final de los tiempos se podrá evaluar la repercusión de nuestros actos sobre la historia. Pero esto solo será posible cuando se haya terminado la historia, ¿no? Entendido. Por esto hay un juicio final también. Usted me pedía después del juicio particular, cuando el alma ve de un modo instantáneo en un vistazo en su propia conciencia el lugar que le corresponde, ¿qué hace? Pues el alma se dirige instantáneamente, inmediatamente al lugar que le corresponde según, dice santo Tomás, la gravedad de sus culpas, metafóricamente, pues se habla de un ir abajo, ¿no? O bien, según la ligereza de sus méritos. Santo Tomás utiliza una metáfora que es una metáfora de tipo físico, que nos permite entender muy bien cómo se produce este traslado. ¿Traslado? Sí, no es una palabra exacta, ¿no? Porque lo que se trasladan son los cuerpos, ¿no? Y trasladar implica esto, ¿no? Pasar a través de varios lugares. En cambio, el alma se traslada inmediatamente, ¿no? Es decir, pero cómo se produce, para entendernos, ¿no? este traslado espiritual. Santo Tomás lo explica con una imagen, con un símil físico. Dice, así como los cuerpos tienden a su propio lugar, que es el fin de sus movimientos, por su gravedad o por su ligereza, del mismo modo, el mérito o los deméritos de las almas les empujan hacia el premio o castigo, que son los fines de sus propias acciones. Cada cuerpo tiene un lugar natural. Por ejemplo, los cuerpos pesados tienden hacia el suelo, hacia abajo. El lugar natural de una piedra es el suelo, ¿no? No el aire, no estar flotando en el aire. En cambio, un globo aerostático, por su ligereza, pues tiende a ir hacia arriba. Pues bien, de un modo parecido, las almas también tienen un peso y este peso depende de sus méritos y de sus deméritos. Si el peso es grande, el peso de los deméritos, de las culpas es grave, las almas entonces se verán arrastradas al infierno como a su lugar natural. Con sus acciones, es decir, tal y como han vivido, han tendido, se han dirigido al infierno. Pues lo lógico es que lleguen al lugar hacia el cual libremente se han dirigido. Libre y voluntariamente. Correcto. Es decir, no es que Dios coja las almas no queriendo ir al infierno y que las traslade a la fuerza haciéndoles violencia al infierno. Fíjense que tal y como lo explica santo Tomás no tiene nada de esto. Esto quizás por una predica puede ser útil y puede tener una eficacia pedagógica, pero en estricta teología no es así. El juicio particular es la voz de la conciencia, uno se da cuenta del lugar que le corresponde y tiende hacia este lugar, pero como por naturaleza casi, como el cuerpo por naturaleza tiende hacia abajo, el hombre que ha llevado una vida dirigida no a Dios sino a sí mismo, pues tiende al lugar que ha anhelado. Es que ahí está, lo iba a decir, usted lo ha dicho ahora, al lugar que ha anhelado, al lugar que ha querido, que ha querido y pues se le da, se le entrega, es el momento de la entrega de aquello que ha perseguido durante la vida. Bueno, esto es un tema tan interesante, tan serio, tan importante. ¿Podemos pasar a la tercera pregunta? Sí, claro, claro. ¿En qué sentido decimos, esto también es importante porque a la gente le puede confundir, en el credo decimos que Jesucristo al tercer día resucitó entre los muertos, pero antes decimos que descendió a los infiernos. ¿Verdad que es una expresión que a algunos de ustedes les puede sorprender? ¿A qué fue? ¿A los infiernos durante tres días? ¿Jesucristo si es la inocencia misma? ¿De qué se trata? ¿De qué infierno? Explíquenos esto, por favor. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Para responder a esta pregunta deben aclararse cuáles son los lugares, cuáles son las mansiones de Ultratumba, es decir, los lugares del más allá. ¿Cuáles son? ¿No? Los lugares de las almas, según santo Tomás, son cinco. Santo Tomás nos dice que en el momento en que el alma se separa del cuerpo, recibe aquello que ha merecido, es decir, recibe el premio o el castigo que ha merecido. Por esto, después de la separación del cuerpo y del alma, después de la muerte, ahí podemos distinguir dos grandes estados, ¿no? Que serían el estado en que el alma recibe un premio por cómo ha vivido y el estado en que el alma se queda sin este premio, ¿no? Podemos hacer esta primera distinción. Ahora conviene que hagamos más distinciones. Santo Tomás dice en el primero de estos estados todavía se puede introducir una nueva distinción. Dice Santo Tomás si se encuentra el alma en estado de recibir de una manera definitiva la retribución que le corresponde, esto puede acontecer de dos modos, o lo está con relación al bien y así hay paraíso, o lo está con relación al mal. Es decir, podemos introducir todavía una distinción. El lugar en el que se encuentra el alma o es un lugar definitivo o no es un lugar definitivo. De lugares definitivos sólo hay dos y estos son el paraíso o el infierno. Continúa Santo Tomás pero hablando sobre el castigo. Ahora nos centramos en el castigo. En el castigo, si el alma merece ser castigada, podemos distinguir dos lugares. Por razón, dice Santo Tomás, de la culpa actual, es decir, ¿qué es una culpa actual? Pues esto implica que un hombre ha realizado a través de sus actos libremente una acción pecaminosa, es decir, ha practicado el mal. Esto sería la culpa actual. Por sus acciones se ha hecho merecedor de una pena. por razón de la culpa actual, dice, hay el infierno. Pero, añade, por razón de la culpa original, hay el limbo de los niños. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un niño que muere recién nacido o bien de un niño que muere sin haber podido nacer, como tantos hay ahora. En este caso, según Santo Tomás, evidentemente, este niño no ha podido hacer ningún acto que le merezca un premio o un castigo. Está claro, sí. Pero permanece en él la culpa original, es decir, la culpa que contrajo todo el género humano con el pecado de Adán. Y que no ha sido borrado por el bautismo, en este caso. Correcto, correcto, y que no ha sido borrado por el bautismo. El limbo de los niños debe entenderse como el limbo de los niños sin bautizar. Exacto. Correcto. La culpa actual es la que deriva de un pecado personal, es decir, de un pecado cometido voluntariamente. En cambio, la culpa original es consecuencia del pecado de Adán. Contraído. Exacto. Contraído. No cometido, sino contraído. 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 La culpa original es una consecuencia del pecado de Adán. Sí. Es una culpa por ello como heredada. Heredada, correcto, correcto. Sí, sí, es así. Por el pecado de Adán, el género humano, la naturaleza humana quedó dañada. Y todos los hombres que estaban como en germen en Adán, pues se vieron degradados en su naturaleza. Todos cayeron con Adán. Todos caímos con Adán. y por ello para ser salvados todos necesitamos del bautismo. Correcto. Sí, sí. Muy bien. De momento tenemos tres mansiones de ultratumba. Tenemos el cielo, tenemos el infierno y tenemos el limbo de los niños. Sigamos viendo qué otros lugares de ultratumba hay. Santo Tomás dice, si el alma está en un estado que le impide alcanzar la retribución final, puede ser por dos motivos. Primero, por deficiencia de la persona y así está el purgatorio. Es decir, en aquellos que están en el purgatorio, pues permanece alguna deuda, permanece una cierta suciedad en el alma por los pecados mortales ya perdonados o bien por la culpa de un pecado venial. Por esto también es merecedor de una cierta pena. Lo que se llama la pena temporal. Temporal porque es una pena transitoria, no es una pena eterna como lo es la pena del infierno. Esto es debido a un defecto de la persona y este defecto de la persona es lo que hace que haya un purgatorio. Pero y el purgatorio lo que hace es que las almas sean retenidas antes de conseguir su premio. Es decir, antes de ir al cielo. Se entiende perfecto. y en las almas del purgatorio todavía todavía quedan consecuencias de los pecados ya perdonados, lo que se llaman las reliquias del pecado, los restos del pecado. ¿Qué es esto? Esto es como una cierta disposición a recaer en el pecado. Una persona que está habituada a un vicio, pues, aún que no lo esté practicando ahora mismo, tiene una disposición habitual, una tendencia a caer en él. Esto es el caso de aquellos que han fumado. Hay un fumador que haya dejado el tabaco no es igual, no se relaciona con el tabaco del mismo modo que alguien que jamás haya fumado. Hay en él una cierta disposición. Si alguien ha tenido una adicción a cualquier cosa, pues, siempre tiene una disposición, una tendencia, aunque haya abandonado la práctica de esta adicción, siempre tiene una disposición, una tendencia a caer en ella. Y esto es lo que debe ser purgado, lo que debe ser limpiado en el purgatorio. Y además está la pena que corresponde, como decíamos, a los pecados mortales y a perdonados o a los pecados veniales que todavía subsisten en el momento que el alma se separa del cuerpo. Estos pecados veniales todavía están en el alma y debe ser limpiada de ellos el alma. Esto se entiende perfecto, pero luego, aparte, profesor, están, no sé si lo quiere ver hoy o en una próxima ocasión, pero sería bueno hoy para redondear, están las deficiencias, por eso, las deficiencias por causa de la persona o porque la persona sin tener ninguna culpa, por ejemplo, los que nacieron antes de Jesucristo no podían, menos la Santísima Virgen, se sabe que fue inmaculada en previsión a los méritos de Jesucristo, pero ¿qué pasa con todos los justos del Antiguo Testamento, con todos los que vivían en otras civilizaciones también quizás y que podían ser personas justas? Yo no sé. ¿Con Sócrates? Sí, claro, y yo no sé si ahí también se podrían incluir personas justas que a lo mejor incluso posteriores a nuestro Señor Jesucristo, pero que no han tenido jamás la oportunidad de conocerlo. Sí, 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 hay algo como es un impedimento, pero que no es porque la persona no haya querido ser santa, sino porque lo hubiera querido, pero a causa del tiempo y lugar en que vivió no alcanzó a conocer la plenitud de la verdad. Sí, hemos dicho que se puede dar la circunstancia de que haya un impedimento para que el alma consiga el premio, ¿no? Sí. Y un caso es el purgatorio. Sí. El purgatorio por una deficiencia mía, personal, por unos actos que he cometido yo, veniales, pecados mortales, por una serie de actos cometidos por mí, no puedo todavía conseguir la retribución final. Pero, dice Santo Tomás, también puede darse el caso que algunas almas no hubieran podido alcanzar el cielo por una deficiencia no de la persona sino de la naturaleza humana. Esto es el caso de los patriarcas que vivieron antes de Jesucristo, de Moisés, del propio Adán, de Eva, ¿no? De Abraham, de Isaac. La naturaleza humana todavía no había sido redimida. En ellos, por una gracia especial, porque Dios se compadeció de ellos, recibieron una gracia por la que se borró el pecado original. Sin embargo, la naturaleza humana todavía no había sido redimida, ¿no? Hay una deficiencia de la naturaleza. Los patriarcas, esto lo ha estudiado muy bien el doctor Formen, yo en esto sigo al doctor Formen, el doctor Formen nos dice que los patriarcas recibían la gracia de Dios mediante los sacramentos de la ley antigua, que se comportaban como por ejemplo la circuncisión, ¿no? Estos sacramentos se comportaban, matiza el doctor Formen, como causa ocasional. Es decir, en ocasión de estos sacramentos, Dios daba la gracia a los antiguos patriarcas, ¿no? O a los fieles del pueblo de Israel que vivieron antes de Cristo. esto es importante, esta causalidad ocasional, porque nos permite distinguir los sacramentos de la antigua ley de los sacramentos de la ley nueva, ¿no? Estos sacramentos tienen una eficacia per se, por sí mismos. En cambio, los sacramentos de la ley antigua no tenían por sí mismos una eficacia, ¿no? sino que en ocasión de ellos Dios daba la gracia a los antiguos patriarcas. Es decir, estaban en disposición de entrar en el cielo, pero el género humano todavía no había sido redimido y por esto iban a lo que se llama, se situaban a lo que se llama el limbo de los patriarcas, ¿no? De los justos. El limbo de los justos, correcto. El seno de Abraham, Cristo bajó al seno de Abraham, al limbo de los patriarcas y metafóricamente se dice que abrió las puertas, ¿no? Es decir, aquellos que estaban ya en disposición de ir al cielo pudieron entrar al cielo porque se redimió ya el género humano entero. Muy bien. Profesor, miro, aunque el tiempo lo estamos alargando de una forma un poquito especial, pero es que quería hacerle una pregunta penúltima o última por hoy y es que sabemos que el catecismo de la Iglesia habitualmente seguía esta descripción de santo Tomás tal cual y nos hablaban de un limbo de los niños. Últimamente, como sabemos, ha sido definido y lo encontramos en el catecismo de la Iglesia Católica actual promulgado por su santidad Juan Pablo II que los teólogos han reflexionado sobre la totalidad de la revelación de la tradición han definido que tal limbo de los niños no se da, no existe. Como esta es la verdad para nosotros los católicos. puede ser que santo Tomás en esto no alcanza porque esto era algo que no estaba definido por la fe en cambio el purgatorio sí, son cosas distintas. Correcto, correcto. Hace muy bien en señalar esto la existencia del infierno del purgatorio y del cielo incluso del limbo de los patriarcas donde bajó donde bajó Cristo porque si no no se entiende que bajará al infierno propiamente dicho. todo esto ha sido definido por la iglesia sin embargo el limbo de los niños es una hipótesis teológica correcto eso es es decir es importante tener en cuenta esto es decir en la teología pues también hay una historia y hay acentos que diferencian un periodo de la historia de otro digamos hipótesis que se superan exacto es decir la iglesia no se ha pronunciado oficialmente ni en favor de su existencia ni en contra de su existencia es una hipótesis es una es una hipótesis teológica ah entendido pero podemos saber que actualmente si se se pronuncia a favor de su no existencia claro en el en el catecismo efectivamente sí pero en ningún concilio o ningún papa se ha pronunciado dogmáticamente al respecto ¿no? muy interesante lo que usted nos está diciendo por lo tanto es un punto que sigue en estudio correcto correcto y con toda humildad nosotros siguiendo el catecismo de la iglesia católica nuestra madre y maestra correcto decimos que que bonito ¿no? que dejamos estos niños a la misericordia de Dios que es lo más grande e infinito ¿no? bueno este tema ha sido realmente apasionante también un apunte ¿no? el limbo de los niños no es no es interpretado por los clásicos como un infierno ¿no? no no en absoluto sino no sino una privación de la gracia que poseen los bautizados sí incluso gozan de una felicidad natural eso es eso es felicidad natural correcto ahí queda el tema muy interesante yo solamente apunto una pregunta para la próxima vez para que nuestros amigos se vuelvan a conectar es solo para la próxima vez y es que podríamos reflexionar en esto del juicio particular qué pasa no ahora con las almas que como recordé no es que fueran antes de Jesucristo sino que posteriormente a Jesucristo pero no han tenido o sea no eran del pueblo de Israel pero no han como un Sócrates por ejemplo no lo han podido conocer ya nos hablará usted de ello si se equiparan a las almas de de los patriarcas o cómo será lo dejo lo dejo ahí si le parece bien como introducción del próximo programa muchas gracias hermana y muchas gracias a los oyentes sobre todo a usted que nos ha dado mucha luz como siempre además una luz muy importante para nuestra vida es la luz que debemos intentar ver ahora antes de morir que veamos lo mismo antes que después para no llevarnos sorpresas muchas gracias a usted